Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa que trata de acercarse a la información y a la desinformación sobre Cuba. También que trata de acercarse a las campañas, a los movimientos de estas personas y estas organizaciones que cabalgan alrededor o cerca de la política de bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Muchas de ellas, por cierto, pagadas por este gobierno de forma directa o indirecta en diferentes países del mundo. Leíamos en las últimas horas una nueva, vamos a llamarle noticia, reportaje, contenido informativo de un gran medio de comunicación de Estados Unidos, The Wall Street Journal. Además procedente de un think tank de Estados Unidos, ubicado en este espacio de la geopolítica, la geoestrategia, la defensa nacional, la seguridad nacional, que es el centro de estudios estratégicos e internacionales. Que ni más ni menos nos dice, por supuesto todo eso se repite en los medios de comunicación, nos dice una vez más que China tendría bases de espionaje en Cuba. Y leemos muchos titulares, porque esto, claro, no es cuestión de que lo publica la prensa contrarrevolucionaria, no, no. Esto lo publican esos medios que se presentan como serios en el mundo, ¿no? La agencia EFE, imágenes de satélite prueban, y luego ya añade, para bajarle un poco el tono, presuntas nuevas bases de espionaje chino en Cuba. ¿Cómo que prueban? ¿Prueban que prueban? Nuevas, nuevas bases, o sea, que ya había antes. Efectivamente, Lázaro, en eso no me había fijado. No, increíble. Urgente 24, un medio que ya lo da por hecho. Imágenes satelitales muestran todas las bases chinas en Cuba. Y entonces uno... Hay más de una. Parece, no, no, hay cuatro. Hay cuatro. Sí, 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 hay cuatro, hay cuatro. Debía haber una o dos, pero ahora hay cuatro. Fotografían supuestas bases de espionaje chinas en Cuba, una de ellas próxima a dependencias de Estados Unidos. ¿Sabes cuántos kilómetros son esto de próximas a las dependencias de Estados Unidos? 113 kilómetros. Mira, dije, uno de estos sitios se ubicaría en un edificio que está ubicado a 113 kilómetros de las instalaciones navales estadounidenses en Guantánamo, según destaca el informe. Y esto es Próxima, a 113 kilómetros. Y en Guantánamo. En Guantánamo, territorio robado a punta de pistola histórica al pueblo cubano por parte del poder político del imperialismo de Estados Unidos. Y leemos algunas cosas que nos dicen todas estas notas, noticias de muchísimos medios internacionales que se unen a esta campaña, evidentemente, de guerra psicológica, porque no hay ninguna prueba de nada, absolutamente de nada. Se han detectado en Cuba lo que parecen ser bases de espionaje que podrían estar vinculadas a China. O sea que la noticia, la información que le dan al sufrido público lector del mundo, es que parece ser supuestas... A ver, dilo clarísimamente para que la gente se entere. Mira, desde los centros de poder de Estados Unidos se trata de montar una nueva campaña contra Cuba con pruebas falsas. Esa es la noticia. La noticia es que estamos ante la noticia. Ante un episodio más de la guerra multifacética de Estados Unidos contra Cuba. Una de ellas cerca de la base naval estadounidense de Bahía Guantánamo, ya hemos dicho a ciento y pico kilómetros. Así lo confirman unas imágenes por satélite presentadas en un informe de este think tank que acabamos de decir. Y nos habla también de unas imágenes por satélite muestran que cuatro complejos militares cubanos... Fíjate, esta es la prueba de que hay espionaje chino, ¿eh? Estos cuatro complejos militares cubanos, que entiendo que son reales, han sufrido mejoras en los últimos años para tratar de captar comunicaciones electrónicas confidenciales. Vamos a ver, vamos a analizar esto. Primero, cuatro complejos militares cubanos. Hasta ahí vamos a entender que es así. Han sufrido mejoras. Bueno, evidentemente, pues ¿por qué no? Dado que Cuba sufre una guerra multifacética y de espionaje, pues tendrá que defenderse. ¿Para tratar de captar comunicaciones electrónicas confidenciales? No tenemos ni idea, pero a lo mejor sí. ¿Y dónde están los chinos en todo esto? Es lo que uno se pregunta. Bueno, pues evidentemente Cuba tiene que... Cuba, el gobierno cubano, pues tiene que ser un poco serio, como es un gobierno serio. Y a través de su diplomacia, nos dice Carlos Fernández de Cosío, persiste el Wall Street Journal en lanzar una campaña de intimidación relacionada con Cuba, sin citar fuente comprobable o mostrar evidencia, busca espantar al público con leyendas sobre bases militares chinas que no existen, que nadie ha visto, incluyendo la embajada de Estados Unidos en La Habana. Lázaro, bienvenido. Bueno, excelente tu introducción como siempre. Ante todo, un abrazo grande, un cariño a todas las amigas y amigos que nos ven y que tienen un sentimiento de solidaridad permanente para con el pueblo cubano y la revolución. Mira, esto mueve a risa si no fuera tan serio, viniendo de una potencia imperialista como los Estados Unidos. Ya la vez anterior que montaron también este show mediático, realmente miserable también, pues incluso hicieron entrevistas en Cuba a personas, a pobladores del lugar donde supuestamente ellos dicen que hay una... Bejucal, ¿no? Sí, en Bejucal. Y lo que decían la gente es que no hemos visto ningún chino por aquí. Si hay un... Y si aquí no hay ningún chino, a no ser chino, bueno, cubano de origen chino, que también hay una población mezclada. Hay mucho de origen. Pero dicen, no hemos visto ningún chino aquí, ni en un puesto, ni paseando, ni... Bueno, ahora como ahí empiezan a ir los turistas chinos... Sí, pues entonces es algo infame y lo que busca es eso, crear una alarma, artificialmente una alarma, y focalizar en la relación Cuba-China el problema o algo que puede afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es decir, los que tienen, bueno, espías por todo el mundo, 800 bases militares repartidas por todo el mundo, por todo el globo, que si hay una base de espionaje en China, en Cuba. Ahí está diciendo que en realidad China es el principal rival de los Estados Unidos. De ahí, todo lo que está ocurriendo, sobre todo la guerra Rusia en Ucrania, tiene que ver con eso. Con el miedo que tiene Estados Unidos ante el avance impetuoso, constante de la economía china y del papel, digamos, importante en el concierto internacional y de la geopolítica de América Latina y el Caribe que está teniendo China. Y eso es una preocupación para Estados Unidos ante su pretensión de mantener un dominio hegemónico regional y también a nivel global. Entonces esto es una patraña más. Es una infamia, es una mentira, pero ya es tan descarado, ya es una cosa tan descarada que yo no me explico cómo es que se puede sostener eso ante la opinión pública de estos periódicos. O sea, es una payasada que no tiene asidero, no hay prueba y es que no la van a encontrar porque es que no hay ninguna base de espionaje chino en Cuba. No la hay. Pero bueno, tiene que estarse inventando constantemente estas cosas para también justificar, de alguna manera, justificar, entre comillas, las nuevas medidas de bloqueo, de restricciones, de sanciones, de bloqueo contra Cuba y el pueblo cubano.